Ya está chicos, ya no soy deforme, que si no os reís de mi no me tenéis en cuenta Menos mal Elías por fin, ya no es una persona normal, ahora si te queremos Ya, es que cuando soy un Jenga no me tenéis, no, es como que no me tomáis en serio y para lo de hoy Es que eres como un subser Oye, Sel, ¿qué es eso que tienes en la mano? Ah, es mi libro, perdona por no crearte un éxito, es libre de ideas y en más Y en más, en kioscos por ejemplo, ¿tú vas a un kiosco y también lo es? Sí Oh, como mola Bueno, a ver, Masi, pon el reto de likes porque hoy tenemos mucho, mucho movimiento Vale el día, todo el mundo tiene que suscribirse a este canal, tenemos que llegar al reto de 3.000 likes para más inventos épicos Vale chicos, pues ya lo habéis escuchado, todos os tenéis que suscribir al canal ahora mismo Y tenemos que llegar a 3.000 likes en este vídeo si queréis más inventos épicos El de hoy es el más épico con diferencia, Masi Pero el más épico ¿Una máquina de hacer plátano? No, pues mira No, eso ya existe ¿Una máquina para hacer ese guapo? Espera, espera, ¿una máquina para hacer una máquina para hacer plátanos? Guau, eso es increíble, ¿eh? Una máquina que hace máquinas, eso me lo apunto ¿Una máquina que hace libros? Eso se llama imprenta, Masi No, no, pero que los hace ya escritos y todo Sí, sí, la imprenta No, Dios, que se inventan las historias Hombre, pero eso tendría muy poca gracia, Masi Lo de hoy es bastante más épico, chicos ¿Y qué es? He creado la teletransportación, básicamente ¿Qué? Sí, sí, está... Seguidme, seguidme Ven, Seria ¿Puedes acabar con uno de los problemas más fundamentales de la existencia del hombre? De Nacho, concretamente, de hecho ¿Entonces ya los coches y los vehículos? ¿Cómo, cómo? ¿Que ya no servirán? Eh, bueno, sí Técnicamente, si esto sale al mercado Todos los vehículos quedarán obsoletos ¿Sabes? A ver, la cosa... Hola, Chemita, buenos días La cosa es que he logrado, pues, eso mismo Transferir la materia desde un punto A hasta un punto B Y eso lo he logrado con el teletransportador Yenga, chicos Eso yo lo hago también Cuando compro algo, el de correos lo trae Eh, no, pero eso es que te lo trae él Esto es automático, Masi Ah, yo también Ya el de correos lo doy y automático viene No, porque tienes que esperar Un rato bastante largo Y de hecho, después dicen que no estás en casa y todo el rollo Así que imagínate Mira, Masi, aquí está Lo he guardado aquí en el escritorio Os presento el flamante, pum Teletransportador Yenga Que parece bastante simple, pero vais a verlo Pero por qué es Yenga, si no hace forme, está bien hecho Ya, bueno, pero es el nombre que le he puesto yo, Masi Lo he inventado yo y le pongo el nombre que quiero ¿Sabes? Esto funciona así Pero, bueno, ya llamaré a él alguna máquina Bueno, a ver, esta es la máquina que he creado para utilizarla como base, ¿vale? Porque vais a ver que vamos a poner este pequeño teletransportador Y nos va a servir como base, pues, eso mismo, del laboratorio, ¿vale? Un momentito, que termino los últimos ajustes por aquí Y ya está De acuerdo, ya está listo, chicos Ya está Podemos probar el teletransportador ¿Dónde estáis? Ah, vale, por aquí Vale, la cosa es Me voy a subir al teletransportador, ¿vale? Vamos a ir a distintos puntos para que veáis que funciona realmente Y, bueno, vosotros os vais a venir conmigo, evidentemente Y llevad mucho cuidado, ¿vale? Así que... ¡Pero no está peligroso! No, no es peligroso, tranquilo Mira, vamos a llamarlo base del laboratorio Ahí está Uy, no me deja Base laboratorio, simplemente Laboratorio, vale Ahí está De acuerdo, chicos Pues vamos a probarlo Vamos a ver Vamos a probar con algo que esté cerca Por ejemplo La azotea ¡Uepa! Ha funcionado, ¿eh? ¡Cómo la lía! Esta parte, a lo mejor, no la habíais visto, ¿vale? Porque es la parte superior de la casa, ¿vale? Mira, ahí está la antena Ahí arriba ¿Qué pasada? Sí, sí ¿Es verdad? Mira, y por aquí Estas son las placas solares Que dan energía a la casa Mira cuánto... ¡Ulo! Hay una fiesta de cerdos ahí Esto es increíble Están bailando, además Vale, bueno, primer sitio completado Vamos al siguiente para probar Vamos a algún sitio un poco más lejano A ver, me pongo aquí Y... Vamos a ir... Yo qué sé A la cueva ¿Cueva? Este sitio... Es que son sitios aleatorios, ¿eh? ¿What? ¡Uy! Dios mío Pero... Eh... A ver, ¿qué hay en los cofres? Espérate ¡Cuidado, chicos! Puede ser una trampa Uy, uy, uy Vale, chicos, vámonos porque esto parece una especie de respawn extraño, ¿eh? Vámonos Esto pinta muy mal, ¿eh? Vamos a otro sitio A ver, voy a ir ahora Por ejemplo, podemos ir a... Eh... A la aldea A una aldea, a ver ¡Uy! 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 Mira, estamos aquí, Elia Estamos en una aldea, es verdad ¡Qué pasada! Hola, buenos días, señor Eh... Es que, claro No sé qué idioma hablan Porque, bueno Los aldeanos hablan un poco un idioma universal, ¿no? A ver, ¿cómo? ¿Cómo hablan, Sel? Le sale bien Vale, venga Vamos a otro sitio Vamos a otro sitio Venid, a ver Voy a decir que son aldeanos No hay hormigas Espera, espera Ahí está Eh... A ver, vamos a ir a... Eh... Al desierto ¡Uy! Madre mía, estamos en el desierto Cierto, correcto ¿Hola? Chicos No os veo Habéis utilizado el teletransporte ¡Hola! Vale, vale Que has ido más lejos Ya hemos tardado más en llegar Claro, es que ahora mismo Creo que estamos en el desierto del Sáhara, ¿eh? Estamos en África De hecho De hecho, venid, venid, venid Que creo que hay... Eh... Creo que hay una aldea africana También he visto por ahí Espérate ¿Aldea africana? Creo que voy a quitar un hueco, Elia ¡Ven, ven! ¡Ayuda! No, maldita sea ¿En serio, Juanqui? ¡Ayuda! Juanqui, venga, sube He caído en algún tipo de trampa ¡Oh, chicos! Tened cuidado, por favor Tened cuidado ¡Pero si has ido tú a romperlo, Elia! Claro, para subir a Juanqui Vale, venga Vamos al siguiente punto, chicos Vamos a ver Tened cuidado A ver Vamos a ir a la aldea africana, de hecho A ver cómo es Aldea africana ¡Uy, va! Mola, es todo así como de madera De caoba De caoba Se habla con ellos, mira, mira Más si son aldeanos Todos los aldeanos del mundo Hablan igual Hablan así ¿No? Algo así Vale, venga Vamos al siguiente punto, chicos Ahora vamos a probar Bueno, hemos ido al desierto Vamos a ir a A la montaña Sel, ponte detrás para poder montarte conmigo Ahí está Y ahora te monto Vale ¿What? Bueno, vamos a la montaña ¡Uy! ¡Ey! ¡Qué frío! Vale, hace bastante frío, chicos Es verdad ¡Puérdame, péguenme! ¡Que no me puedo mover! ¿Qué pasa? ¿Ya dame así? ¿Por qué no te podías mover? Vale, hace mucho frío Vámonos Antes de que sufras una hipotermia A ver Ahora nos vamos a ir a ¿Templo? A ver ¿Templo? ¿What? Es verdad Estamos en un templo Vale ¿Qué miedo? ¿Dónde estás él? Vale Estamos aquí todos Vámonos, vámonos ¡Muento, muento, muento! ¡No, no, no! No, Masi No, vámonos Vámonos Porque hay trampas aquí Vámonos Vámonos A ver ¿Nos vamos? Nos vamos rápido ¿A dónde? A Atalaya Atalaya, a ver Dale Eh, chicos Mucho cuidado Mucho cuidado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy, estamos muy alto Estamos Pero maldita sea Es él, ¿no? Eso está feo Ah, no Vale, vamos al siguiente punto Por favor, Masi Ten cuidado Que te la estás jugando Vale, a ver Vale, detrás tu violía Esta vez nos vamos a ir A ver Hemos ido a la aldea Al templo Ah, la playa Mira, hay una playa Bien Uy, madre mía Espérate, está tardando Eh, no carga bien Estoy sufriendo un problema Vale, ya está Hola, mira Con barbacoa y todo ¡Hala, qué pasada! Eh, pero esto parece Eh, parece No, 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 no Masi, Masi Parece una playa privada Vámonos Que esto es hallanamiento de morada Rápido, rápido Solo hay dos sillas ¿Una playa privada? Eh, parece eso No lo sé Espérate Y playa Hemos ido a la Atalaya Al templo A la aldea africana A la cueva A la montaña A la aldea También hemos ido Al desierto también Hay uno que son interrogaciones ¿Le doy para probar? ¡Wow! Uy, eso puede ser aleatorio O algo así, eh Voy a darle A ver qué pasa Eh, este sitio no me suena, eh ¿Dónde estamos? Ay, pero, chicos Esto no es Mother Mystery ¿Qué? ¿Dónde estás, Masi? Es Mother Mystery, es verdad Estoy aquí Eh, pero ¿por qué nos ha teletransportado aquí? Bueno, ya que estamos Lo jugamos, ¿no? Y ya está, digo yo No sé Pero no sé si esto va a salir bien, eh Yo creo que sí Mira, tenemos el mapa y todo No sé Bueno, a ver, chicos ¿Qué os ha parecido el teletransportador? No sé Lo único que no sé Por qué ha parecido esta ubicación extraña, eh No tengo ni idea, la verdad Pero bueno Pero, Elía Dime Si podemos ir a cualquier lado ¿Podemos ir a su corazón? Podemos, podemos Lo puedo configurar Y no es broma, eh He conseguido He conseguido solucionar El principal problema del mundo Eh, Masi ¿Cuál? Pues ir a su corazón Y el corazón de ella Y bla, bla, bla ¿De qué habláis? No sé Ella no existe realmente, Juanqui Es una... Es retórico ¿A que sí, Sel? Tú sabes explicarlo De la necesidad De estar acompañado De nuestra vida Es verdad, Masi ¿Puedes explicarlo Con ese tono de voz, por favor? Eh, espérate Digamos que ella Es una representación gráfica Eh... No llegada a ser realidad En la cual... Oh, oh... Digamos que coloca la necesidad... Espera, espera, espera Un momento, un momento No, 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 Masi Corta el rollo Corta el rollo Corta el rollo Sel, ¿Me puedes enseñar tu inventario? No, no, Sel, déjame, eh Sel... Oh, pero... Oh... ¿Ha matado a Juanqui? Me ha matado... Vale, Masi Masi, nos tenemos que reunir Creo que es Sel Entonces, como estaba diciendo La necesidad empírica de las personas De pasar tiempo Masi, que te va a matar Para intentar cubrir Las carencias afectivas Y emocionales Las cuales no podemos satisfacer Con nuestra propia persona Masi, te va a matar Si es así Provoca que al final necesitamos Un sentimiento afectivo Hacia esa otra persona Con la cual queremos pasar Todo el resto del tiempo De nuestra vida Durante un tiempecito corto, ¿no? Depende de la persona Masi Sel, ¿Has matado a una Alex? Pobrecilla Mirala Hay una chica Que lleva TNT en la mano, ¿eh? Ay, qué pena Pues esta que explota, ¿eh? A lo mejor va a explotar, explotar Es muy explosiva Explota de verdad, explotado Que ha explotado de verdad Sí, ha explotado una zona Y ya sacó un montón de oro ¿Qué? No lo sé No lo sé Ha pasado algo muy raro, ¿eh? Sí, sí La verdad que sí Bueno Eso, nada De luna al 10 ¿Qué nota le ponéis? ¿Os puedo hacer una pequeña encuesta Del teletransportador, por favor? Yo, un 8 Un 8, gracias Un 8, ¿por qué? ¿Qué podría mejorar, Masi? Porque cuando hemos ido a muy lejos Ahí ha estado Que ha tardado más Ya, pero eso es porque Tarda más en transferir la materia, Masi Pero bueno Escucho tus críticas, ¿vale? Le pones fibra óptica Para que vaya más rápido No, no, pero si eso tiene una cosa Que ni existe todavía No es la fibra óptica Es otra cosa, Masi Es mucho más veloz A ver, tú, Juanqui ¿Qué nota le pones? Yo le pongo Un 9,9 ¿Un 9,9? Te ha captado Porque el único sitio Al que no te has podido transportar Es a una máquina De teletransportación Pero Es que eso sería muy Hola, Shell No me mates Por fin ¿Me puedes contestar a la encuesta, Shell? Porque si se te estropea Te quedas en mitad de una montaña Y necesitaría Una emergencia Para otra máquina Pero una actúa Bueno, vale, vale Pues escucharé Intentaré mejorarlo ¿Vale? Cuando lo tenga mejorado Si veo que llegamos al reto de likes Os invito a probar la nueva máquina ¡Suscríbete al canal!